Este día las autoridades de salud en conjunto con las autoridades de Copeco realizaron la fumigación en camerinos, duchas, todo alrededor del estadio olímpico de San Pedro Sula. Esto para eliminar criaderos de zancudos y todo este limpio para lo que será el encuentro de Honduras versus Costa Rica. Es correcto, hay un compromiso futbolístico este viernes y nosotros siempre hacemos la campaña de la fumigación dentro del estadio olímpico y en los alrededores. Eso implica las colonias como La Luciana, la Vía Olímpica y todo alrededor ahí, incluyendo cerca de la zona donde está la Casa de la Justicia aquí en San Pedro Sula. Se ha movilizado un buen grupo de elementos y esto es importante, también están trabajando de la mano junto con Copeco. Es correcto, a partir de que se declara la emergencia de dengue en el 2013, nosotros estamos haciendo el trabajo coordinado con la Comisión Permanente de Conquistencia de Copeco y esta mañana andan seis compañeros de aquí de la región metropolitana y cuatro de Copeco para hacer una fumigación intensa. Entiéndase Camerino, la cancha, la parte externa del estadio, la zona olímpica y las colonias vecinas, incluyendo las duchas, porque hemos tenido información de que en los últimos días con las lluvias que han caído en el Valle de Sula, están nuevamente los criaderos produciendo zancudos y tenemos algún temor de que haya algún rebrote de dengue en la zona. Y la responsabilidad, siempre lo hemos dicho, no solo es de la Secretaría de Salud, sino que de todos los vecinos de los sectores. Bueno, a la población insistentemente le pedimos que eliminen los criaderos, que usen la untadita y que permitan el ingreso de los compañeros que andan plenamente identificados. Hemos tenido el apoyo últimamente también de los promotores de participación ciudadana, en donde andamos haciendo una campaña de entrega de BTI. También agradecemos la participación de estudiantes de la universidad, que en los últimos tres meses nos están apoyando los fines de semana, viernes y sábado en el sector sureste. También estamos intensificando la campaña, porque en el fin de año son épocas lluviosas y generalmente en enero comienzan los primeros casos de dengue. Y le pedimos a la población que entienda el mensaje, que colabore, porque no solo la Secretaría de Salud es la responsable, sino que necesitamos el apoyo de la comunidad también. ¿A qué hora dio inicio este día lo que es esta campaña de fumigación? A las 8.30 de la mañana, porque técnicamente se debe fumigar cuando el zancudo anda volando. Ya después de las 11 de la mañana el zancudo reposa, el calor lo obliga a buscar sombra y se esconde. Entonces de repente el humo que aplicamos no llega a donde está él. Entonces estamos recomendando que se haga entre 8.30 de la mañana a 10.30 de la mañana de este día. Con las imágenes de Juan Carlos Hernández, de Nimenjibar Noticias, el canal del pueblo hondureño.